Por cuarto año consecutivo, 2017 seguirá siendo un año de crecimiento de la economía y el empleo, pero de forma más moderada que en años anteriores. Andalucía crecerá este año un 2,4%, una tasa similar a la prevista en España, según la previsión realizada por analistas económicos de Andalucía. El empleo se incrementará en un 2,1%, por lo que el número de parados disminuirá en un 5,7%. Situando la tasa de paro en el 27,2% en el conjunto del ejercicio. Son datos que señalan esa moderación que ya habíamos comentado en trimestres anteriores de cara a este 2017, tanto para la economía andaluza como también para la economía española y países de nuestro entorno. En cuanto a las distintas provincias andaluzas, nuestras estimaciones, como ya sabéis, para el caso de las provincias andaluzas no tenemos datos oficiales de evolución de PIB trimestral, nuestras estimaciones para el tercer trimestre de 2016 reflejan un crecimiento de la actividad en todas las provincias andaluzas, si bien por encima de la media regional habrían crecido las provincias de Almería, con un 3,3% interanual, Cádiz con un 3,1%, al igual que Málaga con un 3,1% y Sevilla un 2,9%. Para el conjunto del pasado año, para el conjunto de 2016, serían estas mismas provincias las que habrían mostrado crecimientos similares y superiores al promedio regional, con tasas superiores al 3%, tanto en Almería con un 3,2% en 2016 y en el caso de Málaga con una tasa del 3%. Por provincias espera que 2017 deje tasas positivas en todas las provincias andaluzas, pero estarán por encima de la media regional Almería con un 2,8%, Sevilla con un 2,7% y Málaga con un 2,6%. A lo largo de 2016, los famosos vientos de cola que habéis oído, a lo largo del 2016 tuvimos el tema, por ejemplo, de la bajada en el precio del petróleo, bajadas fiscales, la política monetaria del propio Banco Central Europeo, es decir, factores todos, digamos, que hicieron que la inercia del crecimiento se mantuviera a lo largo del 2016 y que 2016 haya acabado siendo, digamos, un año con un crecimiento mayor quizás de lo que se esperaba a finales del 2015 o en los primeros meses del 2016, cuando se preveían crecimientos algo más moderados de los que finalmente hemos tenido. Para este año 2007, pues, como me imagino que habréis oído y en otros informes también se señalan el tema, por ejemplo, de esos vientos de cola, pues ya no van a tener ese efecto, los precios del petróleo, aunque por ahora no se espera una subida que acabe afectando a las presiones inflacionistas, etcétera, sí que es cierto que ya han empezado a repuntar y esos efectos, digamos, que han hecho que la inercia se mantuviera, pues, se han disipado, digamos, en cierta medida, ¿no? La inversión repuntará en Andalucía un 3% y desde el punto de vista de la oferta crecerán todos los sectores no agrarios, con tasas del 2,6% en los servicios, 2,8% en la construcción y un 2,2% en la industria. Respecto a la construcción, los expertos de Unicaja destacan que pese a las cifras de compraventa de viviendas, número de visados o precios, los indicadores apuntan a un crecimiento, aunque la actividad, pese a los anuncios de los últimos meses de recuperación, sigue siendo aún muy baja. Hay incertidumbres y las incertidumbres, pues, poner de manifiesto solamente una cosa, si efectivamente se menoscaba el comercio mundial, incidiendo especialmente en datos de comercio que ya venían desacelerando a nivel global, pues, como decía recientemente el máximo líder chino en Davos, si entramos en una guerra comercial no habrá vencedores. Entonces, únicamente tener todo este tipo de cosas en cuenta porque son elementos muy determinantes en lo que es el crecimiento a nivel global que evidentemente incidirá sobre la economía española y andaluza y malagueña. Además, analistas económicos apuntan a que Andalucía habrá cerrado el ejercicio 2016 con un crecimiento del 2%, es decir, dos décimas superior a la previsión anterior. Esto se debe al mejor comportamiento de la actividad agraria e industrial y por el mayor dinamismo del sector exterior.